Hola, mi nombre es Noralia Lizbosch Contregas, represento orgullosamente a mi querido telesecundaria de Aldea Hachá. Los quiero invitar a todos ustedes para que el día viernes 17 de junio del presente año puedan asistir y apoyar a la noble causa en el salón de San Martín Zapotitlán, que se llevará a cabo en las elecciones y la coronación de la señorita Teletón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Gabriela Cotón Tello, represento orgullosamente a mi querido Instituto de Educación por Sistema de Cooperativa ITEBA. Hoy los insto para que puedan asistir el día viernes a la una de la tarde porque se llevará a cabo la elección y coronación de señorita Teletón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Karen Aydin Elías de León, represento orgullosa y dignamente al Instituto Nacional de Educación Básica INEP San Martín Zapotitlán. Los insto a que el día viernes 17 de junio nos acompañen a la elección y coronación de señorita Teletón 2016-2017. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lenky Yusenia Ventura Hernández. Yo represento orgullosamente a INEP San Martín para señorita Teletón. Invito a todas las personas a que asistan el 17 de junio a la elección de señorita Teletón. Recuerden que es un evento para una causa noble, donde todos debemos apoyar porque hay muchos niños que necesitan terapia. Muchas gracias. Mi nombre es Lady Yusenia Ventura Hernández. Hola, amigos televidentes. Mi nombre es Sheila Michelle Román. Vengo representando dignamente a mi querido Instituto INEP de San Martín Zapotitlán. Y desde ya los invito a la elección para señorita Teletón. Mi nombre es Francisca Isabela Jacinto Quino. Represento a la INEP de Ceba Blanca, San Martín Zapotitlán. Gracias.